Mi mente no acepta el hecho de que Nadia no esté con nosotros, es decir, no puedo. El caso de Nadia Peraza es uno de los homicidios más sonados en el país en los últimos años. La mujer de 23 años y madre de una niña fue reportada como desaparecida en el mes de febrero del 2024 y tres meses después su cuerpo apareció descuartizado en una refrigeradora. El principal sospechoso es su expareja, un joven de 25 años, quien conversó con Central Noticias el mes anterior. No eran golpes, no. ¿Ni por parte de suya? Bueno, ella sí me ha golpeado, pero en sí no eran conflictos de golpes, más que todo eran discusiones, o sea, hablar. Jeremy, cuando hablamos de Nadia, ¿cómo se siente? Complicado, es muy complicado porque... Esta mujer a la que llamaremos María por razones de seguridad fue vecina de la pareja y amiga de Nadia Peraza y asegura que conocía los maltratos que Buzano le hacía a su expareja. Yo pasé con ella todas las que ya pasó, donde él trabajaba, le pagaban cada dos viernes, él salía de trabajar y se iba con los compañeros a lugares feos y volvía hasta el otro día, las ocho de la mañana, sin plata, ocho o cinco de la tarde, sin plata, para comida, sin plata, para pagar el haciendo. Pasé con ellos, como él ha golpeado, le puedo decir que la policía y el patronato llegaron cinco veces ahí, que yo me imagino que la fuerza pública y el patronato todo eso tiene que estar en acta. Cuenta un año de prisión preventiva y está a la espera de un juicio. Declaríamos que cuando se venza la prisión preventiva, ahora el 25 de mayo del 2025, ya el Ministerio Público tenga un requerimiento acusatorio, es decir, la pieza acusatoria, para que nos notifique ese documento y nosotros presentar la querella y la acción civil resarcitoria. Si por alguna circunstancia no tuviera esa pieza acusatoria lista para el 25 de mayo del próximo año, la ley contempla que puede prorrogarse la prisión por un año más, porque el grado de probabilidad de que Buzano Paisano haya matado a nadie es muy alto. Y los indicios arrojan a que efectivamente él fue el que la descuartizó. Él la golpeaba mucho, él la encerraba o la echaba de donde estaba viviendo, sin ropa para la chiquita, sin pañales para la chiquita. Había unos temperamentos que se veían las discusiones, todo el vecindario se daba cuenta cuando llegaba la policía, cuando llegaba el personato, cuando la golpeaba a ella, se oía cuando ella llegaba con la carita hinchada, y uno le decía, dígale a la policía que él la golpeó y dice, es que esto es algo encierra, él la tenía como atemorizada, después la encierran y, y, este, ¿y qué va a hacer en la cárcel? Aquí trajimos esta foto de ella, y yo quiero que usted la tenga en sus manos. ¿Qué le diría a usted a Nadia? Quiero que mire la foto y me diga qué le diría. Nada. ¿No le diría nada? ¿Seguro? Quiero que mire la foto. La mujer asegura que el momento de la noticia se quedó en shock. Me muero. O sea, yo sentí algo porque el cariño era como, yo se podrá imaginar, ¿verdad? Yo, eso que usted tiene la negativa, ¿verdad? Que hasta lo último se tiene la esperanza de que no sea ella, porque le voy a decir algo. Nosotros estábamos con unas amistades ahí en el barrio, en la acera, en la noche, y él pasó como si nada y queriendo saludarnos y queriendo buenas noches. Porque hay dos escenas, la primaria donde la mató, ¿verdad? Y la secundaria donde el OIJ allanó la casa y sustrajo la refrigeradora. Entonces estamos a la espera de esa reconstrucción, ya con fotografías, el informe pericial de medicatura forense, los expertos en escena del suceso, y todo lo que se recolectó ese día de los allanamientos. Amigos y familiares de la fallecida esperan que pronto llegue el juicio y que se haga justicia por Nadia.